Y ya yo le pagué lo que él se quería comprar, como de galletas y un GPS y así, y este, y ya Chava dice, ay me agarró la tarjeta a mí, canijos, tremendo. No, ganó velocidad. Sí, sí. Tiene que aprovechar esta cuesta y darle, darle, darle la velocidad. Sí, las bajadas para ir adelante. Yo lo que hacía era, mira, por estos rumbos, yo sí a terracería. Me encantaba que se me pusieran las rocas y las hoyos y todo, porque he brincado. De montaña. De montaña. Eso necesita más técnica, es más complicado. Sí, es más complicado. Que de ruta. Y este, y yo tenía, yo comencé a andar en bici en una de...